COSMOPOLY CINE Muchos cantantes deciden incursionar en el mundo de la actuación después de cobrar cierto éxito en la música. Algunos les ha ido realmente muy bien y han sabido llevar a la par ambas carreras, pero hay otros que hubiera sido mejor que nunca se les hubieran abierto las puertas de Hollywood. Es por esto que COSMOPOLY CINE presenta cantantes que han incursionado en la actuación. Justin Timberlake Este famoso cantante de pop y soul inició su carrera en el programa de Mickey Mouse Club. Rápidamente comenzó a cobrar fama y de formar parte de la banda de NSYNC en los años 90, se embarcó en una carrera como solista. Tiempo después incursionó en el mundo de la actuación, participando en cintas como Shrek Tercero, Red Social y Amigos con Beneficios. A lo largo de su carrera ha sido reconocido tanto por su música como por su actuación, así que este guapo hombre sí que ha sabido llevar de la manita lo que tanto le gusta hacer. Jamie Fox Aunque no lo crean, este actor inició su carrera como cantante en 1994. Sí, aunque no lo parezca, el señor Fox canta pero muy bien. Aunque ahora ya, todos sabemos que lo que más le gusta es la actuación, pues no lo hace nada mal. De hecho, ha trabajado con actores reconocidos como Quentin Tarantino. Lo hemos visto en cintas como Django, Rai y The Amazing Spider-Man 2, El Poder de Electro. Jared Leto El famoso vocalista, guitarrista, bajista, pianista, compositor y fundador de la banda de rock alternativo 30 Seconds to March no solo ha tenido una carrera fructífera en el ámbito musical, también le ha ido de maravilla en los asuntos de Hollywood, como olvidar su papel en Dallas Buyers Club, el cual le valió un premio al Oscar y al Globo de Oro, entre otros. En su papel más reciente, lo vimos encarnar al mismísimo Joker, en la película Escuadrón Suicida. Y aunque muchos piensan que su papel se quedó muy corto, al lado del fallecido Heath Ledger, no dudamos que seguirá obteniendo excelentes ganancias, tanto en la música como en la actuación. Queen Latifah Su carrera también inició en la música. Esta gran mujer era rapera. Ya luego le entró a la actuación con películas como Fiebre Salvaje, Herb Sprite, Chicago, entre otras. Sin duda, le gusta mezclar ambas profesiones en la pantalla grande. Madonna Quizá el nombre de Madonna no te suene muy familiar teniendo en cuenta el campo de la actuación. Sin embargo, esta mujer también ha sido parte del mundo cinematográfico, aunque en menor medida, claro. La reina del pop ha participado en cintas como Otro Día para Matar, Insólito Destino y Evita. Incluso llegó a estar a cargo de la cinta Obscenidades y Sabiduría, pero su discografía está muy por encima de su carrera actoral. Miguel Bosé El cantante de pop latino no solo es conocido por su música, algunos lo tienen presente por su actuación en la cinta de Pedro Almodóvar, donde interpreta a Femme Letal, aunque con esa peluca y esos tacones, quién sabe si lo hayan podido reconocer. Aunque esta no es la única cinta en la que participó, sin duda, es la que más vale la pena mencionar. Mariah Carey Este excelente cantante hizo una película realmente mala llamada Glitter, pero la ovacionamos en su papel que hizo en Precious, aunque realmente no la consideramos una excelente actriz. Will Smith El ex príncipe de Bel Air se convirtió en un actor dos veces nominado al Oscar. Pasó del rapeo y las risas en la televisión a papeles de peso completo como en Ali o En busca de la felicidad. El punto más alto de Smith como estrella de cine llegó con su talento y su encanto. Demostrándonos que lo mismo puede hacer comedia, como en Hombres de Negro, películas de acción como en Bad Boys o pasar por el romance, como en la cinta Hitch. Jennifer López Esta cantante puertorriqueña ha cosechado muchos éxitos en el mundo de la música, pero también en el campo de la actuación. Su interés por adentrarse en el mundo cinematográfico surgió después de tener un papel secundario en My Little Girl. Su buena suerte no tardó en llegar, así que obtuvo el protagónico de la cinta Selena, siendo la primera actriz latina en ganar un millón de dólares por su actuación, además de la nominación a Mejor Actriz que le otorgó este personaje. Ah, pero eso no es todo. También se convirtió en la primera persona en tener el puesto número uno en el cine y en su álbum en la misma semana. Con su lanzamiento simultáneo de la película experta en bodas en 1901 y su segundo álbum de estudio, J.Lo, actualmente nadie le ha podido quitar ese récord Guinness. Beyoncé Esta atractiva cantante estadounidense es respetada tanto en el ámbito musical como en el actoral, aunque cabe mencionar que se desenvuelve mucho mejor en el primero. Sin embargo, Hollywood la ha tenido muy presente y ha participado en cintas como La Pantera Rosa o Dreamgirls, que es la película más exitosa en la que ha trabajado. Y ahora que ya conociste todos estos casos, ¿qué te parece que estos grandes cantantes incursionen en el mundo de la actuación? ¿Crees que hayan sido buena idea que se involucraran en el cine? Cuéntanos qué opinas al respecto. Como siempre, esperamos que este video te haya gustado, le des muchos likes y lo compartas, y te invitamos a que conozcas Maffer News, un canal especializado en todo lo que sucede en la plataforma más importante del mundo. Porque recuerda, los youtubers también somos noticia. Por el momento, esto es todo. Les envío saludos cinéfilos mientras yo voy por más palomitas. ¡Mandamos saludos a JuanjoJGB, Jesús Macrou, Abraham Rubalcaba, Cristian Vargas, Bart Simpson, Hai Dime Karen, Ricardo Nolasco, Milka Real Mora, Tifa de Onda, y en especial a Juliet Joani Moreno Rojas, por comentar el video llamado ¡Parejas más extrañas de cine! Y recuerda, yo soy Maffer, y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, ¡nos vamos al cine!